Hola, buen día. Ellos pertenecen al SEMPA y Taller de Alfabetización, que se está dando de lunes a viernes al turno noche. Sería la primaria de adultos, para que entendieran. Es la primaria de adultos. Y este es un grupo que hace danzas, danza folclórica. Y bueno, es como que este año tuvieron la idea, porque es la idea de ellos, de vestirse de pregoneros, de personajes el 25 del año y visitar instituciones. Entonces, tuvimos la ayuda de Betty Espada, con la indumentaria, con los trajes. Y bueno, fuimos esta mañana al Jardín Casaniti, pasamos por el Hogar de Día, y ahora pasamos por la Muni a visitar el padrino Carlitos Baglio, que es el padrino de esta institución. ¿Cómo surgió esto? Bueno, obviamente, seguramente sobre lo que es la Gesta de Mayo. Sí, surgió en base a que el grupo es grande, y bueno, habíamos preparado algunas danzas, y otros quedaban con que no querían bailar o por inconveniente de horario. Entonces, empezamos a hablar de los trajes típicos. Y para ver en tamaño real, digamos, es como que, decimos, siempre los niños lo ven en figurita o en imagen. Y dijimos, ¿por qué no llevarle los pregoneros a la escuela en tamaño real? Como ustedes habrán visto, está completito el set. Sí, la verdad que sacamos una foto muy linda. Para contarle un poco a la gente que está escuchando, ¿qué eran los pregoneros? ¿Y cuál era la función que cumplían en su momento? En realidad, el pregonero era un personaje el que daba la noticia. Sería, si retrocedemos al 1810, vos serías el pregonero, el que daba el periodista. Y después, dentro de los personajes estaba el velero, el farolero, el lechero, el aguatero, la dama antigua, el gaucho criollo, la dama criolla, la pastelera, la vendedora de empanada, la lavandera. Entre los personajes se les explicaba a los niños qué era la función de cada uno. Porque ellos decían, ¿por qué estaba el aguatero? Porque en ese momento se explicaba que había que ir al río a buscar agua. ¿Por qué estaba el velero? ¿Por qué estaba el sereno? Que es una, como la finalización de las charlas que tuvieron con las señas de grado, digamos. Sería eso. Los nenes, es como que ellos, nos daba risa porque en una parte nos dijeron, ah, el caballero llevaba la capa. Ah, sería como la capa de Batman, dijo. Bueno, entonces como que relacionan, digamos, o ven que hay otro nombre o que se los llama de otra manera. Pero serían las funciones de la gente actual en ese momento adecuado a la realidad de esa época.